En la Facultad de Educación Sanitaria de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, estado de Ohio, se enfrentarán cara a cara los contendientes a pocos días de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Es muy importante que el pueblo cubano vea este debate y yo creo que TV Martí lo va a transmitir para que el pueblo cubano pueda ver cómo se vive en democracia, cómo el pueblo puede escuchar de los candidatos las propuestas de dos partidos que están completamente opuestos en sus puntos de vista políticos. Es muy importante que el pueblo cubano vea esto porque esto es lo que quisiéramos que el pueblo cubano tenga un día. El debate de 90 minutos será moderado por el periodista Chris Wallace de la cadena Fox News y tendrá una audiencia física limitada y con distancia social debido a la pandemia. Creo que es algo que nos recuerda de que al fin y al cabo estas personas están de cierta manera solicitando un trabajo para básicamente trabajar en pro nuestro y ellos tienen que rendir cuentas y tienen que responder preguntas y tienen que exponer sus ideas. Y desde ese punto de vista pues evidentemente es una, de cierta forma, una celebración de nuestra democracia. Se espera que se aborden temas candentes. Va a ser la nominación de la nueva jueza a la Corte Suprema. Ese tema se va a tocar definitivamente hoy. Creo que se va a hablar de las protestas que han habido en el país. El intercambio constará de seis segmentos de aproximadamente 15 minutos cada uno. Vamos a estar claros. En este momento estamos hablando de que en los Estados Unidos se está viviendo la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Se está viviendo la peor crisis de salud desde la pandemia de 1918. Y se está viviendo, digamos, la mayor crispación y división racial que habíamos visto de los años 60 simultáneamente. Según analistas, la claridad en la oratoria y la solidez de los argumentos son claves para motivar al elector indeciso. Yo soy republicano y yo creo que el presidente Trump va a ganar el debate de hoy. No solamente porque veo a Trump más preparado, pero porque Biden ha venido mostrando en las últimas entrevistas televisivas un poco de inconsistencia mental a la hora de responder las preguntas. El debate permitirá a muchos votantes identificarse con un candidato o cambiar su opinión acerca del que consideraban como favorito. Creo que se equivocan en la campaña de Trump en tratar de deprimir las expectativas de los televidentes en esta situación. Creo que están haciendo más fácil de que al final la prensa y los analistas declaren a Biden como ganador simplemente por tener inclusive un desempeño no necesariamente estelar, pero competente. Es un gravísimo error, me parece, por parte de la campaña de Trump. Y creo que les va a salir el tiro por la culata. De acuerdo al Centro de Investigación Pew, 10% de los votantes en los comicios de 2016 dijeron haber decidido el voto durante o justo después de los debates. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.